Alabado sea Dios, el dominio y el poder de Jehová. Salmo 97 Jehová reina, Jehová reina, reconcíjanse la tierra, alegránse las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergónsense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres exerso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libran. Luz está sembrada para el justo y alegría para los retos de corazón. Alegrados justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor mío. Tú eres grande y poderoso. Gracias. 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 Gracias.